Bueno, hoy estamos con el Secretario de Obras Públicas, José Vargas, en un sueño hecho realidad porque estamos en la intersección prácticamente de Sar y 25 de Mayo, frente al Coltum, un deseo que era realmente todos que tengamos vereda. Es verdad, vos sabés que nosotros cuando recién ingresamos pasó lo mismo con la vereda del Junio, vos te acordarás, una vereda, un salto donde no podía transitar ni siquiera, los que no tenemos problema para... no sé, claro, ni siquiera lo que... claro, exactamente, y sin embargo si nos ocurrió a nosotros con el Intendente y Zapo en ese momento decir, ya lo hablábamos antes en la campaña, si ganamos los primeros que vamos a hacer, morrer a las veredas que están históricamente intransitables. Bueno, con esto pasa lo mismo, acá hubieron muchos accidentes, porque lamentablemente la gente tenía que caminar por la calle, así que bueno, otra decisión de Luis y me dijo, hagamos, hicimos la de servicio público, que conecta con la escuela, con el jardín, y bueno, y hace por favor la del frente al centro Coltum, así que bueno, es una realidad, y falta el murito de contención, y bueno, y la gente va a poder transitar tranquila por acá, ¿no? Bueno, estas son decisiones acertadas que benefician a la comunidad. Exactamente, tenemos prioridades en cuanto a vereda, hay un plan de vereda que se va a empezar a implementar de nuevo, que se paró un poquito por el tema del paro provincial, que tuvieron muchos problemas con las petroleras, y bueno, todo el mundo es del conocimiento público, así que yo creo que empiezan de nuevo, ya se libera un poco los fondos, y vamos a seguir con las veredas, ustedes verán que en la San Martín estamos revistiendo también, que era una obra de hace un tiempo atrás, y se volvió a empezar, así que bueno, en eso, y bueno, como digo yo siempre, la obra pública no ha parado, de que entró Luis Ampuero no ha parado nunca. Secretario, ¿qué le reclaman más? ¿Los baches de la calle o las veredas? No, todo, vos sabés que a mí, para nosotros, para Dani Ampuero, que es el director general de servicios, la demanda que hay es de las calles justamente que no tienen asfalto, y los barrios de cogestión, la calle 28 de noviembre hacia Cruzeiro General Belgrano, toda esa parte donde hemos hecho muchas infraestructuras de servicio, lamentablemente están abnegadas, cuando llueve, entonces las llamadas son continuamente de ahí, y entonces no podemos hacer nada, absolutamente nada, porque arreglamos una, y llaman de cinco calles más, por favor venga, que es intransitable, que el auto se me fue, porque pusieron, a veces ponemos relleno, y llueve al otro día, y si no, compactás. No sé, como el camino a la radio, a la M. Viste, bueno, pero vos tenés, hay miles de ejemplos en el pueblo, lamentablemente, ayer le decía a un muchacho en una conversación, en un taller, me dice, la verdad, han hecho muchas cosas, pero falta, y falta arreglar calles, y digo, ¿sabés qué tenemos nosotros? Y no quiero llorar más, pero a lo mejor fue una falla nuestra, no haber comprado dos retros más, y dos motos niveladores más, o más camiones, pero bueno, los presupuestos no fueron buenos desde que entramos nosotros, entonces tenemos una sola retro, una sola moto niveladora, y tenemos dos camiones hoy, porque no son nuevos, se van rompiendo y se van arreglando. Siempre tenemos un par de camiones nada más para arreglar a todo el pueblo, o sea, y lo que exige y demanda la gente, lamentablemente no podemos solucionar todos los problemas al mismo tiempo. Bueno, el otro día el intendente de Ampuero, justamente cuando vino el gobernador, marcó la cantidad de obras que se habían hecho en su gestión, y sobre todo muchas de las obras que se habían hecho con empleados municipales, donde se le priorizó la carrera que venían haciendo ellos. Sí, sí, bueno, el claro ejemplo es hoy el anfiteatro, pero hemos hecho muchas cosas con municipales, las plazas de abril también se hizo una parte, la parte más chica lo hizo la parte privada, y después lo hicimos todo con la máquina nuestra, ahora hemos llevado todas las rocas que se metieron ahí, metro y metro cúbico de roca, así que bueno, ahí hay muchos ejemplos, pero es verdad, o sea, Luis, cada tanto que tenemos reunión y que yo por ahí me enojo porque es el único que llama y que jode siempre, por decirlo de alguna manera, el de obra pública, porque es verdad, en realidad la obra pública se ve continuamente y es lo que más hace falta, pero vuelvo a repetir, nosotros si tuviéramos equipamiento adecuado, hubiéramos hecho muchas cosas más. Así que bueno, hoy estoy, esto es una primicia, y así como fue la cloaca que ya está, se tiene que llevar a Enosa y que se va a empezar en cualquier momento, yo estuve en Caleta la semana pasada visitando a la Fundación Olivia que nos va a facilitar y nos va a proveer de materiales para hacer algunas calles con los intertrabados, con los famosos adoquines, así que tenemos todo proyectado para empezar, calculo que en 15, 20 días más el cordón cuneta y empezar a hacer algunas calles que yo digo siempre olvidadas, como la Martín Fierro, como el pasaje ferroviario, que mal llamado pasaje de las enfermeras, tenemos la Antártida, tenemos un par de calles Mario Colorado que están entre asfalto y que nunca se pueden hacer, así que eso es una primicia, me hago cargo de lo que digo, que seguramente en 15, 20 días estaremos ya con los cordones. En 15, 20 días lo vamos a buscar, y decir, secretario, ¿dónde están los adoquines? Hacé como, como se cuse, ¿no? Ah, pero es un compromiso asumido. Bueno, no, es un compromiso asumido, sí, nosotros vamos a tratar de ir a buscar los metros, que ya tenemos 800 metros cuadrados que nos están guardando en la Fundación Olivia, y bueno, no digo que en un mes más tendremos una calle ya para inaugurar, pero sí en poco tiempo, en 45 días, alguna calle va a estar seguramente. ¿Y Bereas? ¿Cuáles más tenemos dentro? Seguimos, nosotros, lo que queríamos nosotros era abrazar todo el barrio de cogestión y unirlo con la calle Portela, para que los chicos puedan venir, bueno, ya en invierno, lamentablemente, lo pudimos hacer. No fue una promesa, pero sí tratamos de hacerlo y no se pudo hacer vereda todos los barrios de cogestión y unirlo con la Escuela 87, la última escuela que se inauguró. Pero bueno, no se pudo hacer. Estábamos con un proyecto privado, pero vamos a ver cuánto nos sale y bueno, lo vamos a financiar y lo vamos a hacer. Luego la última, ¿para cuándo la obra de Alpade? Alpade están en este momento con la calefacción, que es lo único que faltaba. Ya está, la gente está poniendo los conductos. Yo calculo que en 10 días estará funcionando. ¿Otro compromiso asumido? Otro compromiso asumido, seguro. Yo estuve hace un par de días y estaban colocando los conductos. Bueno, nosotros vamos a ir a ver cómo está y después le decimos. Por ahí te llamo y te digo, no en 10 días, pero en 15. Muchísimas gracias. No, por favor.